Estas imágenes emitidas por el canal comunitario TV San Jorge generaron indignación por la forma como Víctor fue agredido por dos hombres extranjeros. La forma como lo golpearon le causó lesiones en la cabeza, pero también mucho pesar en la comunidad que pidió justicia. La presidente de la Asociación de Recicladores se tomó el trabajo de acudir a la policía, llegar hasta el lugar donde residen los extranjeros y a quienes se les manifestó el descontento por la forma agresiva como procedieron. El pueblo cañero está indignado por las imágenes de cómo fue golpeado don Víctor, recuperador ambiental. Estamos haciendo la respectiva denuncia. La policía enterada del caso hará lo propio para que las lesiones personales causadas no queden impunes, ahora que Víctor ha encontrado quien los acompañe. Ya el día ya se logró identificarlos plenamente a los agresores. En este momento estamos formando ya los denuncios de oficio para inmediatamente con las autoridades competentes hacerlo pertinente y asimismo verificar con Migración Colombia para ver si logramos la deportación de estos ciudadanos venezolanos que vienen causando estas alteraciones de orden público en el casco urbano del municipio. También se busca ser atendido en medicina legal para que se determinen las lesiones recibidas y poder judicializar a los responsables de las agresiones quienes no quisieron hablar para este medio de comunicación.